¿Qué haría yo? Yo estoy aburrido, digo, pues voy a jugar, ¿vale? Yo, yo estoy jugando, yo cuando me dicen es que yo, mi trabajo no me gusta, es que yo estoy jugando yo sé, si me hubieran dado esto con vuestra edad me volvería loco porque estos son juguetitos, cositas que tú puedes montar lo que pasa es que yo con vuestra edad o con más chico podía montar Lego Tente que había, que era una especie de Lego pero eso no se movía, lo montaba, quedaba muy bonito, pero no se movía pero es que esto se mueve y además le puedes decir cómo se mueve ahí me explota la cabeza nuevo documento luego tengo un ordenador del tamaño de, no un libro, no, es mucho más pequeño que un libro que puedo hacer con él cosas que funcionan y yo, tío voy a ver me he metido un bitblock.cc lo de los circuitos, pero tiene una aplicación para móviles que es esta, ¿vale? para crear aplicaciones para móviles que os lo enseñé, tiene para niños más chiquitillos, para nosotros para programación por código para diseño en 3D que ya está medio bien y para aplicaciones, van a sacar para hacer juego, ¿vale? pues yo voy a ver lo que puedo hacer, ¿vale? yo de interfaces de usuario sé, puedo meter un texto, puedo meter botones, eso no supone ninguna complicación puedo poner una imagen, tengo contenedores, visores ¿vale? cosas que no se cambian, que son etiquetas, nombre, texto esto no cambia, tú no puedes escribir ahí, ¿vale? pues eso es lo que estoy creando un texto y ahora el texto tiene propiedades pues le puedo poner que esté en negrita, que esté más grande y le voy a poner el contenido que va a ser navegador cuchero por poner algo luego voy a cambiar el tamaño porque esto está preparado para cualquier tamaño de móvil pero 480 por 320 es muy pequeño, se va a quedar todo arriba así, apelotonado voy a poner el tamaño más grande, ¿vale? luego tengo que poner un cuadro de texto donde escribiré la dirección que tiene que ir yo no sé si me va a funcionar yo estoy aprendiendo Ismae, ¿puedes soltar ratón? el cuadro de texto lo voy a poner a la izquierda porque cuando yo hago clic aquí no sale el cursor medio, sale a la izquierda es lo lógico también para hacer una interfaz hay que pensar en lo lógico lo que suele salir he puesto etiqueta o he puesto texto esto está mal bueno, no, mira voy a poner texto 2 voy a poner aquí URL la URL es la dirección a la que quiero navegar y ahora sí voy a poner un formulario entrada de texto que ahí el usuario va a poder introducir la dirección ¿vale? quizá me interese un poco más pequeño no sé cómo se va a ver la pantalla ¿el qué? no, es un navegador solo pones Google y te sale Google no texto vacío la pista la pista es lo que sale hasta que tú escribes introduce una dirección web correcta se me ocurren mil cosas pero no quiero ir más para allá ¿vale? y ahora yo creo que por aquí hay creo yo esto no lo he hecho en este lo he hecho en el app invento pero en este no pero yo quiero suponer que hay algo que no mira aquí está visor web ¿vale? no voy a explicar los contenedores tendría que poner un contenedor para que saliera bonito pero bueno ya está todo el resto de la pantalla va a ser un visor web que se va a llamar visor web 1 le voy a cambiar el nombre le voy a poner visor web ¿vale? la url no se la voy a poner os queréis por ejemplo que salga Google ¿qué? voy a probarlo previsualización web así es como se vería ¿vale? pero no se carga Google no sé por qué lo voy a probar en móvil yo estoy entretenido mirad el proceso mental estoy entretenido ya no pierdo yo quiero algo que funcione empiezo a pensar me empiezo a equivocar yo si me equivoco yo no tengo problema ninguno aplicación bitblock.cc la instaláis escaneáis el código QR ¿qué aplicación? bitblock.cc error domain undefined clear text not permitted vale que creo que está fallando la url está fallando ¿vale? la url está fallando ¿ves? ahora que tiene HTTPS dos puntos barra barra yo creo que esto está cargando ¿vale? aunque me derro ahí a mí me da igual mira a ver ya me sale además está muy guay porque cuando modifica algo aquí se modifica aquí mientras esté conectado con lo cual lo puedo ir probando aceptar todo y ya puedo buscar en Google ¿qué pongo? venga voy a poner mi nombre José Luis Usero hay otro más famoso que yo José Luis Usero García portal de investigación un saldo ¿vale? que es doctor sabe más que yo y ya no salgo yo el primero sale otro bueno no importa ¿qué le agregaríais? no quiero ir mucho más para allá ¿vale? no quiero que hagáis mucho más que hagáis esto yo creo que ya y funcione yo le agregaría es que no puedo hacer mucho más esto es un rollo que yo tengo que poner HTTPS porque os vais a dar cuenta de que cuando yo escriba algo aquí tengo que hacer que vaya a esa página entonces aquí yo aquí yo está redondeado voy a hacer que cuando al abrir pantalla 1 no cuando visor web no debería ser que cuando cambie el contenido del texto pero esto no lo tiene es un rollo pues yo quiero que cuando cambie el contenido del texto que no sé si le he puesto nombre a esto no le he puesto nombre muy mal entrada de texto no url y le voy a poner te url texto url que cuando yo cambie esto vaya a su sitio pero no me sale cuando cambie el texto de no sé qué muy mal bueno nada voy a tener que poner un botón botoncito se va a llamar botón ir y el texto va a ser ir entonces el programa es muy simple cuando pulse el botón ir poner visor web url como texto url texto funcionará o no no lo sé ahora el rollo es que si yo pongo por ejemplo www.nva.com y no me sale porque necesita el HTTPS dos puntos barra barra adelante voy a hacer un truco ¿vale? texto unir voy a unir para no tener que escribir cada vez el HTTPS unir HTTPS dos puntos barra barra funcionará ahora o no no lo sé esto es la primera vez que lo hago ya os digo que no vale suficiente ya está y ahora os voy a hacer otra vez con vosotros porque son muchas cosas ¿vale? creo que son muchas cosas ¿vale? ¿vale?